Diablón de carajo se mete este mono, mira cabrón que es la que hay, mira los guaman de la compra a la que ellos, me trae la hierba cabrón, mi rico no empieza a gritar como un loco Es Don Quinko, es Don Quinko, es Don Quinko, oye mi pana, buscame aquello, es Don Quinko, es Don Quinko Yo me encontré a Don Quinko, a Don Quinko, se fue con Mario a joder en vacilo, el hijo de puta me robó el fucking blunt Y ahora yo le voy a tomar el sistema, yo me encontré a Don Quinko, a Don Quinko, se fue con Mario a joder en vacilo, el hijo de puta me robó el fucking blunt Y ahora yo le voy a tomar el sistema, es Don Quinko, 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 oye Es Don Quinko, es Don Quinko, es Don Quinko, bueno charlatán, donde te metiste, te fuiste con Mario a joder y no he chiste Le di veinte pesos pa' que tenga un tabacón, son las tres de la tarde y no aparece el cabrón Cabrón, cabrón la never y me llevo el cucharón, me llevo el bistec y también el dos ton Cono maricón, mejor que aparezca, me cago hasta el baño, espero que aparezca 24 horas con mi vlog, porque, ya voy a salir la mitad el Don Quinto Así calles le llego el cadenóncha Acora le llevo el pulserón al G2 le recuerdo el bocinón Como a hacer , ago que le llego el microfon A saecro le llego el cadenón Hasто le llego el pulserón A G2 le recuerdo el bocinón ago que le llevo el microfon fuelsутa del dunk incong del dunk incong del dunk incong del dunk coin el dunk incong del dunk incong del dunk incong del dunk incong Gracias.